chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego y ahora nos encontramos con vargas del pase de batalla nivel 60 vamos a ver qué es lo que hay que hacer para desbloquear sus variantes recuerden que también después de este vídeo le voy a subir uno de vargas pero las exclusivas del modo son y porque también este operador tiene aspectos skin variantes exclusivas del modo zombie así que vamos rápidamente a la lobby para que vean cómo se ve valga aquí en lo que es worldzone sus skin están mejor que otras y entonces vamos a operador para ver sus tres variantes esta es una de las variantes que esta es la que más me gusta es la que mejor se ve para colección esta es la otra y esta es la otra estas tres variantes de valga de base de batalla vamos a ver sus desafíos porque sus desafíos están bastante fáciles el primero dice consigue 5 bajas mientras te deslizas eso en el multijugador se hace súper fácil ahora bien la recomendación mía es que lo hagan con cuerpo a cuerpo diga sin cuchillo un machete el kawasaki con el bate con el mazo porque al deslizarse con un cuerpo a cuerpo tienes mayor efectividad de darle al enemigo o después matarlo porque con un arma que deslizando te hay que disparar de cadera para tener precisión porque por ejemplo si te deslizas con vamos a decir un fusil de asalto una ametalladora ligera un sub fusil y apuntas automáticamente el muñeco se para esto es en el multijugador así que en el multijugador yo les recomiendo que lo hagan con cuerpo a cuerpo es más efectivo pero si lo quieren hacer con cualquier otro tipo de arma no hay problema si para usted es fácil pues hágalo yo lo hice con la pistola de clavo porque ya estoy haciendo un desafío más matando deslizando me con ella pues lo hice con ella bastante fácil ahora en el botín en lo que es watson el deslizarse es mucho más efectivo tanto con arma como con cuerpo a cuerpo en el botín usted eso te lo hace pero pero súper fácil entonces el desafío consiste en matar cinco personas mientras te deslizas cuando completas ese desafío automáticamente se te va a desbloquear esta tarjeta de visita del operador valgas vamos al segundo desafío consigue cinco bajas con un arma cuerpo a cuerpo o el cuchillo balístico igual lo mismo en matar cinco personas después que tú completas esa la de matar 5 deslizándote como yo les recomiendo que lo hagan con un cuchillo pues en esa misma partida tú sigues matando con ese mismo cuchillo o con el mismo cuerpo a cuerpo y te va a seguir contando automáticamente el segundo desafío si lo estás haciendo en botín o si lo haces en el multijugador ya que este caso solamente utilizar el cuerpo a cuerpo o el balístico con el mismo balístico te puedes deslizar y matar los primeros cinco y luego ahí continúa matando estos otros cinco cuerpo a cuerpo cuando completas ese desafío automáticamente se te va a desbloquear esta variante de valgas pero para lo que no saben que es el balístico es el cuchillo balístico uno de los nuevos si tú no lo tienes desbloqueado te voy a dejar una tarjeta por aquí arriba para que puedas desbloquearlo o ver cómo se desbloquea más fácil rápido y sencillo entonces vamos armamento ejemplo la clase que tú vayas a utilizar acá abajo en secundarios donde se pone el balístico en la arma secundaria para llevar un arma secundaria tiene que tener por lo menos lo que es un aquí en ventaja número dos tiene que tener lo que es un fantasma vanguardia alerta roja línea dura o reabastecer no puede tener exceso de medios porque de lo contrario no te va a salir por ejemplo tengo el fantasma y acá vas a buscar en cuerpo a cuerpo el balístico que es un arma especial en el multijugador tienes que buscarlo en la categoría de armas entonces este es el balístico para lo que no saben y para desbloquearlo el vídeo como ya le dije en la tarjetita arriba o al final de este mismo vídeo le voy a dejar otra tarjeta para que puedan completar el estudio si no lo tiene desafío número 3 consigue una baja con seis tipos de armas rachas de puntos mejora de campo o equipamiento letal diferentes en la misma partida dígase lo siguiente en una sola partida tú vas a matar seis personas con un fusil de asalto con una ametralladora ligera con un subfusil con una pistola con un lanzador o con un cuerpo a cuerpo esos son seis tipos de armas ahora bien si quieres matarlo también puedes matar por ejemplo con una ametralladora ligera con un fusil de asalto puedes matar con un asente puedes matar con una molotov puedes matar con un ataque aéreo o puedes matar con una mejora de campo como en el multijugador lo que es la mina de gas y así esos son seis tipos de armas esto incluye cualquier tipo de armas pero en una sola partida tienes que matar seis personas con seis armas diferentes con la que a ti te plazca por ejemplo yo lo hice en el multijugador mate uno con una ametralladora ligera mate uno con un subfusil mate uno con un asente luego mate uno con una mina de gas luego tire un ataque aéreo dígase el altillado o puedes matarlo con una torreta sentinela o puedes matarlo con un arco de combate puedes matarlo con una máquina letal con cualquiera pero tienen que ser seis armas diferentes automáticamente por ejemplo si lo vas a hacer en el botín te voy a dar más o menos la idea en el botín como tú te vas a redesplegar y cada vez que te matan por ejemplo tú te tiras con una clase que va a llevar una ametralladora ligera y un subfusil aquí la pistola de clavos que cuenta como subfusil va a tirar con esta dos armas vas a matar uno con la ametralladora y vas a matar uno con el subfusil cuando te maten que te desplegue tú cambias tu clase te pones otra un sniper vas a matar uno con un sniper cuando te vuelvan y te maten vas a cambiar tu clase y te vas a poner un fusil de asalto la galil vas a matar uno con la galil y cuando en esta misma partida también si tú quieres matar uno con un asente pues lo puedes hacer puedes ir a la tienda comprar un ataque de racimo y tirarlo y si matas uno también te va a contar cambias la clase cuando vuelves y te matan y te pones una ligera matas uno con la ligera y te va a contar y ahí mismo mata uno con la escopeta y te va a contar pero tienen que ser seis armas diferentes en una sola partida matar seis personas y esto es todo esto es simple y sencillo y cuando tú completes ese desafío se te va a desbloquear este emblema de barga está bastante chulo emblema me gusta el último y cuarto desafío que es son fácil los cuatro son súper fácil todo eso tú lo puedes hacer incluso en una sola partida puedes hacer los cuatro desafíos en una sola partida pues bien acá dice consigue tres bajas múltiples con un subfusil o sea con un subfusil tú vas a matar tres personas rápidamente puede que esto se te complique un ching en el botín pero si te tiras en store por ejemplo que hay muchas peleas siempre puedes que mates tres personas con un subfusil yo les recomiendo que utilicen la bull pro ya que es un subfusil que coge 85 balas el cargador de 85 para que te dé para matar tres personas rápidamente no utilicen un arma que coja 30 40 balas porque no le va a dar por ejemplo la mp5 no te va a dar para matar tres consecutivos en lo que es botín ahora si te puede dar para el multijugador jugando en modo extremo pero esto es súper fácil matar tres personas consecutivos en un lazo de tiempo de un segundo cada uno mata de 1 2 y 3 rápidamente y ahí estaría completando este desafío consigue tres bajas múltiples con su fusil 3 rápidamente y cuando complete ese desafío automáticamente se te va a desbloquear la última variante de vargas que es la que más bonita se ve para la colección y esto es todo chico haciendo esto completaría todos los desafíos para conseguir todas las variantes de vargas del pase de batalla nivel 60 próximo vídeo el mismo valga pero las exclusivas del modo zombie así que atento no olviden suscribirse activa la campanita recuerden seguirme en instagram donde lo voy a mantener informado de todo lo que pasa en la comunidad de watson lo que es cold wall y modern warfare incluyendo cod móvil hasta la próxima y chao no 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 no